¡Vamos! 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 1, 2, 5, 4, 4, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. 11 12 13 11 12 13 13 1 minuto 9, 1 minuto 30 1 minuto 30 2 minuto 2 minuto 1 minuto 2 minuto 2 minuto 3 minuto Ponte, ponte, ponte. 20. Ponte, 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 250. Ponte, 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 p ¡Hoy 26! ¡Pekni! ¡Hoy! ¡Hoy!